Con el auspicio de IST, especialistas en prevención, VTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención. Que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Así, así, te quiero así, querido puerto Futuro en calma, cara limpia y mirada clara Te quiero así, te quiero así Te quiero así ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte nuevamente de esta edición central de Quinta Visión Noticias En que vamos a revisar las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en esta jornada Queremos contarle que ya este día jueves se inicia lo que es la 77 temporada artística del habla magna de la Universidad Santa María y vamos a conversar con David Dagma porque viene una cantidad de espectáculos y de números de primer nivel Sobre eso vamos a conversar, pero principalmente sobre lo que será, no es cierto, la presentación de este día jueves en lo que es esta temporada artística de la Universidad Santa María Vamos primero a conocer los titulares para la edición de hoy y ya volvemos para compartir con ustedes el material preparado por nuestros equipos del Departamento de Prensa de Quinta Visión Autoridades anunciaron plan integral de contingencia para este fin de Semana Santo en la región de Valparaíso PDI detuvo a un estudiante universitario de 21 años por el delito de uso fraudulento de tarjetas de crédito Concon incorporó dos nuevas camionetas de patrullaje y puso en marcha la tercera etapa de cámaras de televigilancia Vamos de inmediato entonces a revisar las informaciones preparadas por nuestro Departamento de Prensa para la presente edición de Quinta Visión Noticias Edición Central Autoridades regionales acordaron un completo plan de contingencia que se implementará a partir de este jueves en las principales rutas de la región de Valparaíso Todo producto de este fin de Semana Santo 200.000 vehículos se espera lleguen a nuestra región durante todo el fin de Semana Largo enmarcado en la celebración de Semana Santa y 100.000 lo harán utilizando la Ruta 68 vía medular de acceso a la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar Como es costumbre cada vez que un masivo número de capitalinos se traslada hacia la zona en busca de relajo y descanso los dispositivos de emergencia e instituciones de orden público elaboraron un plan de contingencia para mantener el normal flujo de vehículos Aparte del control o la presencia preventiva en la ruta con el Senda hay controles durante el viernes, perdón, la noche del jueves, viernes y sábado en toda la región para evitar algún accidente con la persona que haya bebido alcohol y evitar un mal mayor y los controles vehiculares permanentes en toda la ruta que ingresan a la quinta región donde se va a fiscalizar primero que todo el estado físico de los conductores y posteriormente la documentación de los vehículos Complicaciones surgieron en la vía de cara a estos tres días debido a la emergencia registrada el martes al interior del túnel Zapata en dirección a Valparaíso donde un bus de la empresa Condor Bus se incendió por completo debido a una falla técnica generando gran congestión y el cierre temporal del paso subterráneo El tránsito hacia Santiago desde Valparaíso por el túnel Zapata está totalmente normal y los vehículos que vienen de Santiago hacia la quinta región lo están haciendo por la cuesta Zapata Hay que ver lo que dicen los geógrafos o los geólogos y otros profesionales para que la autoridad de Santiago tome la determinación si el túnel continúa cerrado o se abre un rato más tarde Los conductores reportaron que debido a la emergencia el tiempo de traslado se tornó el doble de lento de lo habitual Ayer terrible, terrible, que teníamos dos vías nomás, todo por la cuesta entonces para allá y para acá los camiones no caíamos, en parte no caíamos entonces ahí hay que darles la pasada a los camiones, así que teníamos que hacerlo así y ahora no, ahora está expedito ¿Cuánto se demoró en ese tramo? Tres horas y media ¿Y normalmente cuánto se demora? Una hora cuarenta Por el tema del túnel Loprado, está el desvío, está lento Considerando estas condiciones es que autoridades han hecho un llamado para que los automovilistas sean cautos a la hora de organizar su viaje sobre todo si lo harán vehículo particular, ya sea a la región u otra zona del país Es muy importante en el ámbito privado, una conducción prudente, no alcanzar grandes velocidades por cierto estar atento a las condiciones de la ruta, usar el cinturón de seguridad en todos los casos medios de retención para los niños, eso es muy importante también es importante obviamente que si usted va a conducir, no beba El llamado es aprovechar el fin de semana largo, aprovechar nuestra región y todas las bondades que esta tiene, pero con responsabilidad Para este fin de semana y hasta el sábado se declaró una alerta temprana preventiva por altas temperaturas, lo que aumentará los riesgos de incendios forestales por lo que debe tomar algunos cuidados si visitará zonas de campo Hacemos un llamado a todos quienes nos visitan en la región, dado este fin de semana largo todas las precauciones posibles, evitar como siempre se ha dicho las colillas desde los vehículos, evitar el uso del fuego en cualquier parte del territorio tener cuidado cuando se requiere en áreas silvestres, usar los sitios que están exclusivamente habilitados para evitar una propagación de incendios en nuestras áreas silvestres que van a ser visitadas sin duda por la gente que venga a la región Respetar los límites de velocidad, salir con tiempo de su hogar, descansar lo suficiente antes de conducir, son algunos de los consejos pero también responsabilidades que como conductor debe cumplir para evitar accidentes automovilísticos Y sabe con respecto a la situación del túnel Zapata, ya que lo tratamos en esta nota que es muy importante que usted ponga atención para tomar las medidas de prevención correspondientes y así evitar algún tipo de accidente o bien algún inconveniente El Ministro de Obras Públicas, en un comunicado que llegó hace pocos minutos Juan Andrés Fontaine informó que hoy el túnel Zapata estará operativo a partir de las 10 horas de mañana jueves Así que ya lo sabe, a partir de las 10 horas de mañana jueves el túnel Zapata va a quedar totalmente operativo Luego que estuviera cerrado para los vehículos que transitaban con dirección a Valparaíso en la ruta 68 desde la tarde del martes debido al incendio del bus que conocimos bien en esta noticia Así que ya lo sabe, a contar de mañana jueves o de este jueves a las 10 de la mañana va a quedar totalmente operativo en dirección desde Santiago hasta Valparaíso el túnel Zapata, así que eso ya comienza a solucionarle Vamos a otro ámbito informativo porque la Policía de Investigación de Valparaíso detuvo a estudiantes universitarios de ingeniería eléctrica de 21 años de edad por el delito de estafa utilizando tarjetas de crédito internacionales Artículos avaluados en 12 millones de pesos además de 19 millones 310 mil pesos en efectivo fueron incautados en el domicilio de un joven de iniciales GDP estudiante de ingeniería electrónica de 21 años residente en la quinta región que fue detenido por la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI de Valparaíso por el delito de clonación de tarjetas de crédito internacionales Su método era crear tarjetas virtuales y mediante un sistema de algoritmo y números al azar validaba las claves de forma tal de realizar millonarias compras a través de la red Fiscalía conoció el caso luego de una denuncia de Transbank que señalaba una serie de compras durante la madrugada por un monto cercano a los 8 millones de pesos Los productos luego eran vendidos a terceros Mediante el análisis y las técnicas investigativas que mantiene esta brigada pudimos determinar que un sujeto mediante contactos en foros internacionales y un software pudo obtener claves y números de tarjetas bancarias pero de bancos extranjeros o sea no bancos que están acá en Chile y de esta manera realizada compras vía internet Por otro lado se señaló que además utilizaba estas tarjetas para pagar sus gastos básicos Desde julio de 2017 había realizado más de 200 operaciones de compra y pago por un monto total de 30 millones de pesos El estudiante fue formalizado por el delito de uso malicioso de tarjeta de crédito en carácter de reiterado quedando con firma mensual y arraigo nacional El tribunal fijó un plazo de 6 meses para la investigación Solo 21 años y ya experto en el sistema computacional y cometiendo este tipo de delitos Municipio de Hong Kong potencia seguridad ciudadana en la comuna con la instalación de nuevas cámaras de televigilancia y la adquisición de modernos vehículos entre otras medidas Con el fin de potenciar la seguridad pública se presentó en Hong Kong la tercera etapa de cámaras de televigilancia comuna que cuenta con 47 dispositivos distribuidos en diversos sectores de la población Estas cámaras tienen como características técnicas girar en 360 grados capacidad de visualización de hasta 3 kilómetros distinguir rostros y patentes El manejo y monitoreo de estos instrumentos son realizados desde la oficina de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en coordinación con la Central de Televigilancia de Carabineros El aporte que significa esto con recursos municipales es muy relevante para nosotros Aquí tenemos en una instancia, en esta última tercera etapa de la instalación de las cámaras, más de 400 millones de pesos Estas cámaras las tenemos conectadas en Carabineros en una central de monitoreo 24-7 siempre, todos los días del año y además tenemos un espejo en la Dirección de Seguridad Pública para poder trabajarla con los vecinos que los vecinos puedan ver las imágenes, puedan mejorar sus sectores sepan dónde pueden estar tranquilos, dónde pueden transitar tranquilos En la ocasión se presentaron dos vehículos patrulleros que tienen la función de apoyar la labor de las cámaras teniendo la capacidad de poder llegar y socorrer a vecinos en terrenos de difícil acceso Si bien las cámaras entregan información sustancial en el esclarecimiento o la ocurrencia de accidentes para Carabineros el llamado telefónico de quienes son testigos de estos hechos permite a la Central de Televigilancia reaccionar oportunamente En esta sala de monitoreo de 24 horas se trabaja en conjunto con un Carabinero que cumple las funciones de telefonista y también da los comunicados radiales ante cualquier observación que los operadores de cámara puedan detectar entregan esta información al Carabinero y él transmite directamente el comunicado del procedimiento al personal de servicio de la población Una implementación que ha permitido disminuir los delitos y mejorar la sensación de seguridad entre los vecinos de Concon De hecho aquí la cámara que se instaló al frente ha servido bastante porque antes venían a hacer grafitis aquí a pintar y eso ya en este momento no ocurre o sea ahí se ve que da resultado Me parece una medida que va a ser tal que se necesita en Concon en Reñaca, en Viña, en todas partes Sí, es una buena medida porque muchas personas han sido salvadas por las cámaras Cabe destacar que esta implementación en materia de seguridad ha sido eficiente resaltando a las autoridades comunales y policiales que en comparación a esta misma fecha durante el año pasado hoy existe un 18% menos de delitos en Concon Sin duda buenas iniciativas en un tema que está en boga como es la seguridad ciudadana Cómo mejorar esto justamente en beneficio de todos los vecinos es lo que se está buscando en Concon En otro ámbito informativo a menos de dos semanas de haber sido nombrado Seremi de Trabajo renunció a su cargo el abogado militante de Renovación Nacional Javier Valenzuela El personero a través de una declaración pública señaló que fue por razones personales y familiares Hace ocho días era presentado la cartera de trabajo como uno de los nuevos seremis del gobierno Este martes 27 de marzo por la mañana junto a su colega de desarrollo social encabezaba el inicio del proceso de postulación a los programas de emprendimiento y empleabilidad 2018 del FOSIS en la región Sin embargo el abogado de Renovación Nacional Javier Valenzuela por la noche comunicaba al Intendente Jorge Martínez que renunciaba al cargo Este miércoles la máxima autoridad regional Jorge Martínez explicaba que la renuncia según le había señalado Valenzuela era por motivos personales aunque en las últimas horas surgió la información que se realizaba una investigación administrativa al personero por situaciones que se arrastraban de su vinculación con el Departamento Jurídico del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio en el anterior mandato de Sebastián Piñera Las razones que tuvo son de carácter personal él me pidió mantenerla en carácter personal me imagino que él dará sus explicaciones públicas no tiene ninguna sanción vigente que yo sepa pero él prefiere destinar su tiempo a solucionar sus temas personales y no mezclarlos y no mezclarlos con las situaciones propias del cargo Al ser consultado nuevamente el Intendente si manejaba más antecedentes sobre las situaciones personales de Valenzuela indicó que debía ser el abogado que las aclarara Él me comentó situaciones personales en las que alega no tener mayor responsabilidad pero esa es la postura de él ¿No son personales? Exactamente, por eso son situaciones que él tiene que resolver él me ha planteado su postura personal del tema no tengo por qué dudar de su posición pero yo creo que lo importante es que él en su ámbito privado, ya no en el ámbito público pueda aclarar y dar las explicaciones que estime pertinentes de las razones por las cuales desistió al cargo Fue en horas de la tarde este miércoles que a través de una declaración pública Javier Valenzuela se refirió a su renuncia reiterando que se debió a razones personales y familiares surgidas en los últimos días Sobre el sumario que se informó hacia su persona en el documento aclaró, abro comillas que la Contraloría General de la República mantiene una investigación administrativa por una presunta falta menor que aún no es resuelta y que se gestó mientras se desempeñaba en el Departamento Jurídico del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio Sin embargo, existen razones fundadas para ser absuelto Cierre comillas Esta declaración pública la concluyó señalando que abre comillas En ningún caso estoy inhabilitado para ejercer cargos públicos ni he incurrido en faltas a la probabilidad que me hubiesen impedido ejercer la función que me encomendó el Presidente de la República Sebastián Piñera Cierre comillas Bien, ahí está entonces la aclaración por parte del ex Ceremi de Trabajo a través de una declaración pública en esta situación que llamó la atención porque hasta ayer estaba revisando labores normales y fue justamente en las últimas horas que le presentó su renuncia al cargo al Intendente Regional quien señaló que ya la terna con quienes puede ser el nuevo Ceremi de Trabajo está enviada a la moneda lo que debiera sumarse el nombramiento al Ceremi de Minería que todavía está vacante Así que vamos a ver qué ocurre en las próximas horas y esto además sumado a que aún no hay nombramiento de jefes de servicio a nivel regional lo que está colocando nervioso a algunos personeros no sólo de Vamos Chile sino que también de la actual oposición Vamos a otro tema que tiene que ver con lo cultural es bueno hablar de esto ya vamos a estar luego de esta nota con nuestro invitado en estudio porque esto tiene que ver en la provincia de San Antonio Municipalidad de Cartagena hizo entrega de las llaves de la ex residenciales Castillo tradicional edificio de dicha comuna a servicios de UOC UC de Valparaíso para que restaure el histórico inmueble Un importante paso dio el municipio de Cartagena en su objetivo de recuperar el patrimonio comunal al entregar las llaves de las ex residenciales Castillo a servicios de UOC UC de Valparaíso para que en los próximos 120 días se ejecuten los trabajos de restauración de este histórico inmueble que es propiedad municipal Los próximos 120 días a ser entregado a la comuna primero como oficina de barrio mientras dure el proyecto y segundo también como un centro de emprendimiento porque la comunidad debe hacerse parte de estos logros que lo hemos hecho entre todos entre toda la comuna muchos han reclamado por el rescate del patrimonio es parte de la historia de nuestra comuna de Cartagena y en eso estamos trabajando Una obra que tiene un valor de 187 millones de pesos y se puede desarrollar gracias al financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo bajo el alero de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y que se puede llevar a cabo por el programa Revive Barrios Vimos que el inmueble estaba relativamente en buenas condiciones que tenía realmente un valor histórico importante que era una obra importante de las materialidades que nosotros trabajamos también la madera, las fachadas, los ornamentos, etc. Entonces por ahí se trabajó en el presupuesto se llegó a la cifra y se postuló a la licitación La iniciativa se espera sea inaugurada en el segundo semestre de este año y que sea un nuevo punto de encuentro para los cartageninos proyectándose como un nuevo espacio abierto a la comunidad Es un proceso lento pero seguro es un proceso en el cual hemos ido avanzando así sucesivamente vendrá lo que es el Playa Chica sobre el Rompeola lo que vendrá el Castillo de Buceta lo que tiene que ver con muchas inmuebles que el municipio ha adquirido y que tiene un proyecto asociado El año 2016 la Municipalidad de Cartagena tras un largo periodo pudo comprar la ex residencial Castillo ubicada en calle Hermanos Tobar de Cartagena siendo el segundo inmueble que adquirió gracias a este programa que además se encuentra en Arica, Coquimbo, Santiago y Lota Sabemos querido destacar esta iniciativa porque sin duda Cartagena es una comuna costera que tiene una cantidad de edificios históricos y edificios tradicionales y patrimoniales que están dejados de la mano muchos abandonados que sin duda hay que destacar este tipo de iniciativas y tiene que ver con lo cultural y que mejor que hablar de lo cultural con quien es parte importante del desarrollo de la nueva temporada artística de la Universidad Técnica Federico Santa María en su aula magna me refiero a David Dagma director de difusión cultural de la USM como se le conoce cariñosamente ¿Cómo está David? Un gusto tenerlo nuevamente acá ya hace unos días conversaba con Carlos Jara como dando una previa a lo que se venía pero este jueves ya definitivamente se da el vamos a esta gran temporada que tiene más de 40 artistas y que tenemos que señalarlo sin desmerecer lo que ha sido antes pero sin duda que este 2018 está a un alto nivel no solo nacional sino que internacional Bueno de verdad tiene en este momento la semana pasada dos semanas atrás cuando estuve con Carlos tenía 40 eventos ya estamos cerca de los 50 yo creo que va a seguir subiendo porque hay mucha propuesta y como lamentablemente no tenemos teatros alternativos en la región nosotros hemos tenido que acoger muchos eventos que la hace en particular la temporada de este año es una temporada muy variada como tú dices quizás es una de las más grandes temporadas que yo he hecho en mis muchos años a cargo del teatro y lo inauguramos con se inaugura y se cierra con una obra monumental se inaugura con el Requiem de Verdi con una gran orquesta un gran coro y cerramos en diciembre con la novena de Beethoven ¿Y este jueves 29 la inauguración? Este jueves 29 la 19.30 y cerramos en diciembre con la novena de Beethoven y dos semanas antes como en la antesala con el Requiem de Mozart Yo no quiero ser egoísta por ahí es una larga lista la verdad separé algunos solo para ver la categoría de lo que va a tener el programa este año el ballet del Teatro Municipal de Santiago vuelve el ballet que es espectacular sin duda uno de los mejores de Sudamérica bueno el próximo mes tenemos el ballet con dos títulos que recientemente están estrenados este año está Don Quijote y también Raimonda después traemos el ballet de Rusia el ballet de Rusia el que corresponde con 25 bailarines no el que viene por acá no, no, no no estoy hablando de ningún otro ballet yo creo que el que viene en los próximos días es un muy buen ballet también que tendremos en Viña del Mar pero este es un ballet nacional un ballet nacional estatal con 25 bailarines y una obra monumental disculpe que lo digo con fe porque me tocó verlo usted incluso por ahí que me dijo pero como lo hacer es bueno porque me gustaba la obra e incluso uno de los ratoncitos está bien pasado de peso así con eso le digo sí, bueno eso ocurre en lo que tiene que ver con los dos grandes bailarines el ballet ruso y el ballet de Teatro Municipal van a estar muy pronto después en lo popular bueno en las orquestas está la Sinfónica de Chile la Orquesta de Cámara de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil todos con grandes directores viene Maximiliano Valdés va a estar Juan Pablo Izquierdo figuras de ese nivel Grimm son del orden de 9 de 10 directores internacionales de primer nivel de primer nivel a nivel mundial después en Los Pianistas también es un lujo este año viene el letón Aramanaos acto seguido retorna después de bastante tiempo Rafael Luchefsky que es el mejor intérprete de Chopin reconocido esta niña prodigio que es Daniela Liefmann una niña de 12 años y ahora viene de 14 que es un descubrimiento del Colón de Buenos Aires que la tenemos nuevamente acá con nosotros en el mes de junio a eso le podemos agregar la Yule Bosovskaya que es una pianista ucraniana mundial y se sigue avanzando con los pianistas tenemos el gran pianista Christian Erni que viene de Suiza y quizás la figura del año Jean-Philippe Collard que actúa solamente en Santiago es el más grande de los pianistas franceses que existe hasta el momento actúa en el municipal de Santiago con nosotros y cerramos a fin de año con un lindo lindo concierto de piano de un reencuentro de dos grandes pianistas que se descubrieron entre ellos mismos que es Mahani Teade con Roberto Bravo recordemos ¿sabe qué? tuve la posibilidad de estar en la Isla de Pascua y para muchos dicen que si Roberto Bravo no hubiese descubierto a Mahani la verdad es que no sería lo que es hoy y tiene una escuela ya es toda una tradición y ella ha aportado justamente a Isla de Pascua pero yo quiero seguir con usted quiero quitarle la palabra porque quiero darme el gusto de nombrar a uno de los invitados internacionales ya casi música popular que música clásica esa que nos gusta a todos que gusta a la familia Gypsy Kims el verdadero me dice usted le pregunté porque al festival de Gua Solmoa hace poco vino uno pero hubo muchas esos son los verdaderos los verdaderos Jean Manuel Serrat Serrat cierra el año 50 años no es cierto se le van a dar sus 50 años un espectáculo que hace poco estuvo en Santiago y que va a estar acá en Valparaíso y en el aula magna Salvatore Adama Salvatore Adama encantado mucha gente sin duda va a querer ir a verlo Ismael Serrano por ahí también me decían algunos ya se está preparando Ismael Tencunio para que se dé cuenta claro Gypsy Kim Ismael Serrano después tenemos Los Jaibas que se sumaron ahora se sumaron Los Jaibas Dios Salve a la Reina también no es el mejor grupo que hay en este momento no es cierto que recuerda a Queen oiga y no podemos dejar de nombrar a uno que es un violinista francés Jean-Luc Conti exacto Jean-Luc Conti es sin duda uno de los grandes músicos de la historia o sea luego viene no es cierto Jean-Luc el Yorraga Chile en esa onda pero Jean-Luc Conti sin duda está a esa altura de los grandes músicos o sea yo te quisiera pero no lo puedo decir van a venir de Francia este ya increíble pero no están confirmados todavía todavía algunos han pasado no hace muchos años despidiéndose pero pareciera que lo tenemos normalmente en el teatro bueno tengo que decir algo más en la música chilena va a estar el Bafona Bafoche vamos a ser los 100 años de Violeta Parra de Argentina viene el más grande de los grupos de tango que ha existido excepto mayor de tango un espectáculo también de ballet tango genuino oiga y el bailador bueno y esta próxima semana Rafael Amargo recientemente premiado como el más grande bailador flamenco cuando entregó la distensión al rey de España y así bueno tendríamos para seguir conversando más se nos acaba el tiempo pero le vamos a pedir unos segundos más al señor director porque sin duda reiteremos la invitación porque lo que viene este jueves 29 también es espectacular previo a Semana Santa y propio para justamente esta fecha no es justamente siempre tenemos la alternativa de poner un gran evento de temporada muy llamativo pero que mejor que inaugurar la Semana Santa con el Recken de Giuseppe Verde que es una obra monumental ahora yo le quiero recordar ya que si tú me permites 10 segundos más que están a la venta los abonos eso es bueno y los abonos son muy convenientes tienen una rebaja increíble tienen también ciertas modalidades de pago disculpe tiene una página nueva nosotros lo estamos viendo en pantalla www.teatroablamagna.usm.cl la hemos visto durante toda esta entrevista porque también ahí pueden consultar porque también se están modernizando y vale la pena tenerlo claro si, si me parece así me parece oye yo les agradezco mucho espero que como siempre este querido canal que es media partner es nuestro el canal más querido quizás nuestro de la quinta región y que nos apoya tanto con la temporada tanto tú Bernardo Rodrigo Carlos y todo el equipo que siempre son tan acogedores espero también verlos a ustedes de forma muy sequía en el teatro saben que tienen las puertas abiertas lo vamos a hacer a hacer imágenes a disfrutar con la familia siempre son nuestros invitados y por supuesto a nuestros televidentes que vayan porque este año como otros está imperdible vamos a ir me dice el señor director con el mayor gusto la verdad para todos los gustos muchas gracias David Dagman director de difusión cultural de la Universidad Técnica Federico Santa María un gusto tenerlo acá y vamos a estar durante todo el año durante toda esta temporada conversando con usted en este estudio para que también sigamos motivando porque la cultura debe ser parte de nuestra región y ustedes como universidad también aportan mucho a ese desarrollo cultural gracias David con mucho gusto muchas gracias ahí estaba entonces David de Dagman conversando de lo que es el inicio este jueves 29 de la temporada artística del aula magna de la Universidad Santa María y usted ya escuchó con grandes grandes invitados a nivel internacional este año 2018 vamos a otro ámbito informativo porque a 200 años de la batalla de Maipú el ejército de Chile ha celebrado junto a la imagen de la Virgen del Carmen este histórico hecho que aseguró la independencia de nuestro país de hecho esta imagen estuvo en Valparaíso estuvo en Playa Ancha vamos a ser director con esta nota fue una de las batallas más trascendentales en el proceso de independencia de Chile antes del mediodía del 5 de abril de 1818 las tropas patriotas conformadas por el ejército unido libertador de Chile y el ejército de los Andes al comando de José de San Martín se posicionaron en el valle de Maipú para combatir las filas de la fuerza militar de la realeza conformada por 5.300 hombres tras horas de combate que dejaron a más de 2.000 soldados caídos entre ambos ejércitos las fuerzas patriotas se alzaban victorias sobre el campo de batalla triunfo que dio lugar al histórico abrazo de Maipú entre José de San Martín y Bernardo Gínez quien herido se unió a la batalla en momentos cruciales es una batalla de gran significado para nuestro país para nuestra gente con ella parte sellándose el proceso de independencia de nuestro país el 5 de abril así que es bien significativo para nosotros ojalá toda la comunidad se pueda sumar a esta celebración y que el próximo 5 de abril tengamos una fecha significativa en comunidad con toda la gente celebrando nuestras victorias y es que 200 años se celebrarán desde aquella histórica fecha para nuestro país y el ejército de Chile en honor a la Virgen del Carmen como patrón y general apurada de las fuerzas armadas y a quien se encomendaron en dicha batalla ha hecho recorrer su imagen por todo el país y por estos días fue el turno de Valparaíso esta iniciativa que ha tenido el ejército de hacer recorrer la imagen de la Virgen del Carmen a lo largo de todo el país desde el norte y desde el sur repitiendo esta ceremonia y visitando cada una de las unidades participando junto con la comunidad y con nuestras hermanas instituciones de la Armada Fuerza Aérea Carabineros y de toda la comunidad en las distintas unidades del ejército el próximo 5 de abril la misma celebración se realizará en Santiago con la tradicional recreación de la batalla de Maipo un suceso en la historia de la liberación de América Latina que aseguró la independencia de Chile bien y con esta última información estamos concluyendo nuestra edición central de Quinta Visión Noticias muchas gracias por ser parte de esta entrega informativa de nuestro departamento de prensa por ser parte también de la programación de nuestro canal pero antes de terminar esta edición central les recuerdo que a través de nuestra página web www.quintavisión.cl podrá encontrar toda nuestra programación incluida en noticias actualizadas de la región de Valparaíso además puede revivir capítulos anteriores o bien utilizar nuestra señal online donde puede ver nuestros programas en vivo así también en redes sociales si desea informarse con nosotros lo puede hacer dándole me gusta nuestra fanpage Quinta Visión Televisión donde puede comentar nuestras informaciones y ser parte de ellas comparte la noticia de su interés o bien contáctese con nuestro departamento de prensa recuerde fanpage Quinta Visión Televisión de esta forma estamos concluyendo entonces nuestra edición central de Quinta Visión Noticias pero además le queremos recordar al terminar que la restricción vehicular para vehículos particulares en la línea de España este jueves 29 de marzo es para los dígitos 0 y 9 recuerde 0 y 9 entonces los dígitos de restricción para vehículos particulares en la avenida de España este jueves 29 de marzo gracias por informarse con nosotros sigue junto a la programación de Quinta Visión que esté muy bien usted y su familia con el auspicio de IST especialistas en prevención VTR vívelo hoy hemos presentado Quinta Visión Noticias Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir nosotros creemos en la acogida que la seguridad es prevención que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número sino nuestro mayor desafío nuestro centro en IST compartimos tus sueños IST contigo seguro te quiero grande te quiero nuestro te quiero amigo te quiero en serio te quiero amplio te quiero cierto te quiero cerca te quiero nuevo ay si así te quiero así querido puerto futuro en calma cara limpia y mirada clara te quiero así te quiero así te quiero así